¡Hola amiguetes! ¡Buenas! Hemos llegado al día 15 del Festival de Sitges. Ya solo nos quedan tres o cuatro y bueno, esto siempre nos da mucha rabia, pero enfilamos la recta final que se le va a hacer antes o después, sea online, sea en presidencial, el festival se acaba de una manera de otra. Hoy sólo traemos tres películas para hablar, mañana también será más o menos lo mismo, pero para el día 17 estamos preparando una buena traca final, estamos acumulando un montón de críticas que esperamos que nos gusten y que os gusten a vosotros, claro. Para empezar, va a empezar Vicky hoy, ¿nos cuentas? Yo he visto hoy Historia del oculto, una película argentina en blanco y negro, rodada en cuatro tercios y según qué escena pasa al plano panorámico. Es una película en la que estamos viendo un programa al estilo Cuarto Milenio, más que nada por lo que nos está contando y es que están intentando ver que el gobierno está confabulado con una secta satánica. La película está muy bien, aparte del programa vemos por otra parte la investigación periodística de otros cuatro periodistas. Hay sectas satánicas, hay drogas alucinógenas, hay sombras o imágenes extrañas en una de las casas que vemos y la verdad que es bastante curiosa. También vemos desapariciones raras, no sé, me gustó mucho. Es un poco a lo mejor quizás lenta, pero vamos, se ve bien, se ve fácil. Yo la recomiendo mucho, me ha gustado un montón y es una de las grandes sorpresas. Me esperaba un poquito de esta película. Ahora entiendo por qué el cartel que ya hemos puesto y habréis visto, tiene a un personaje con las manos así imitando a Lister Crowley, el famoso ocultista. La película de la que les voy a hablar yo, porque después será un corto, es Breeder o Breeder, no sé cómo se pronuncia, es una película danesa. Os podéis imaginar, tiene personajes bastante fríos y estirados, ese estilo, sé que es un tópico, pero así es. Tiene personajes, sobre todo, muy sumisos. Me choca muchísimo los sumisos que son los personajes, sobre todo cuando lo que tienen delante es una trama de secuestros y de manejo de la genética que obtienen a través de los bebés. Es decir, en esta película hay gente que secuestra mujeres para quitarle sus bebés y llevar a cabo un menjunje, vamos a llamarlo así, o un cosmético para conseguir el rejuvenecimiento. O sea que tiembla a células madre, que esto va mucho más allá. La cosa es que una chica cuyo novio trabaja en esa empresa se topa con toda esa trama y acaba siendo víctima de esa trama. Pues tanto ella como el novio son bastante... se hacen en la situación. No te creas tú que luchan demasiado. Sí que es verdad que la película a mí eso me ha hecho que sea cancina, pero después se pone más intensa. Y de hecho se llega a poner a un punto bastante cruda, muy visceral, muy bestia, muy brutal, como se dice tanto ahora, se utiliza mucho la palabra brutal. Sí. Y es donde cobra más interés la película. No es que tenga un alegato muy sopesado para decir, pues mira, acaba la película y te he contado esto. Pero sí que es verdad que habla un poco de cómo se han tratado a las mujeres, que ya sea para un secuestro para esto, puede ser para la tratada de blancas o algo por el estilo. Y además también muestra que hay una mujer detrás de todo esto. Y también muestra cómo la ciencia, pues a lo mejor experimenta con humanos sin deber, haciendo cosas a escondidas. Nunca sabremos lo que se hace por ahí. Me ha gustado la protagonista. Me parece que tiene un papel muy potente y lo lleva bastante bien a cabo. Y lo que más os va a llamar la atención es eso, es el mal cuerpo que os deja con esas escenas tan bestias que tiene de violencia y de sangre. Algunas son bastante asquerosas también. Tienen cosas escatológicas, vamos a decir. Y bueno, yo creo que sí que está bien metida en el festival. Es un thriller que en su último acto está bastante bien trabajado. Y bueno, que se resuelve, que tiene un final muy apoteósico, tiene un clima que vais a recordar seguro. Y vedla, si cae en vuestras manos, vedla. Sí, la verdad que yo también la he visto. Merece la pena, pero sí que es cierto que os deja con muy mal cuerpo. Pero merece mucho la pena. Es de estas películas duras, pero que está muy bien. Está muy bien hilado todo. Y nada, yo os voy a hablar de... Creo que se pronuncia V y ya está. V y griega. En castellano se tituló como el Vigi. Es una película de 1967 y hemos visto su remasterización. La película la verdad es que me ha gustado, me ha sorprendido bastante. Es cortita. Está basada en un cuento de Nicolai Gogol. Y es un cuento en el que un sacerdote es obligado a vigilar el cuerpo de una bruja durante tres días. O sea, el cadáver, perdonad. Y mientras tanto, pues orar por él y pues eso, para que pueda ir al cielo o a donde quiera que vaya. La película, pues a ver, evidentemente la bruja se levanta por todas las noches. Le hace la noche imposible al pobre señor. Y es... A ver, para mí... A ver, claro, es 1967. El terror a lo mejor no es lo mismo, pero es un poco cómica. O sea, tiene situaciones que es como... Y la musiquita que tiene hay veces, es como... Madre mía. Pero me ha gustado mucho el maquillaje. Bueno, dentro de la época está muy bien. Los recursos que utiliza cinematográficos están muy trabajados y se nota, pues eso, todo el curro, todo lo que le daban vueltas para que pareciese todo real. No sé, me ha gustado mucho. Creo que merece la pena el visionado de esta cinta. Y en 2014 creo que hay otra otra versión, que se hizo otra versión que también igual cuenta la misma historia. Así que poquito más. Esa nueva versión además la hizo el director que hace poco ha estrenado una película en la que actuaban juntos Jackie Chan y Arnold Schwarzenegger. Ay, es verdad. O sea, que tiene su miga toda la historia que trae esto y además, aparte de ser muy teatral, que se ven los efectos muy teatrales, son recursos muy teatrales, al fin y al cabo era la época. Esta película tiene la medalla de ser la primera película de cine fantástico que se estrenó en la Unión Soviética. O sea, que bueno, aunque sea a título histórico, merece la pena que la veáis. Para acabar, vamos a acabar con un corto español que se llama Conversaciones con un mono, con Ancho Novo de protagonista, el actor que lleva tanto tiempo representando el cavernícola. Esto no tiene nada que ver, aunque sí que va sobre la evolución del ser humano. Va más sobre la evolución artística o la evolución, digamos, del concepto o de la creación de una obra. Es un escritor y director que quiere hacer una película en la que cuente cómo vamos a estar 20 años más adelante en el futuro, teniendo en cuenta que esta película ya transcurre en un futuro, que tampoco lo pintan como muy lejano. Para eso le recomiendan un robot que está dotado de una inteligencia artificial muy enciclopédica, que tiene todas las obras, todos los cortometrajes, las películas, los libros, para poder recomendar al autor por dónde tirar, por dónde llevar su historia. Ahí es donde entra el debate de qué es mejor, si fiarse de las musas de un ser humano o del conocimiento basado en datos de una inteligencia artificial. Si puede haber un alma ahí, si puede haber sentimiento en la obra, si puede ser más completa, más analítica, mejor para la audiencia, todo ese tipo de cosillas. Está bastante curiosa la idea. El CGI es el que es, tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, cumple su cometido. Y os va a quedar también algún saborcillo a Blade Runner, a Ghost in the Shell, porque están por ahí referenciadas y no es con citas, directamente nombradas esas películas. Y bueno, también la ciudad que aparece y demás, pues es del estilo, es de ese futuro. Así que nada, también si podéis ver este corto en algún festival, en algún certamen de cortos, si se proyecta algún sitio, también no parece la oportunidad de echar un vistacillo, que además Nancho Novo siempre cae simpático, siempre lo hace bastante bien. Como decíamos, mañana vamos a volver con más películas, como llevamos haciendo todos estos días durante el festival con el diario. Anunciamos ya que el domingo 18 a las 6 en directo aquí en YouTube vamos a tener en nuestro canal un directo con los coleguillas de Holocausto Cinefago, con los chicos del podcast con los que todos los años hacemos un repaso en directo. Así que ya tenéis el enlace en nuestro perfil, en nuestro canal. Podéis apuntaros en el enlace, guardaros para que os avise. Y estad con nosotros porque además a todos aquellos que comentéis en el chat os vamos a apuntar para un sorteo que haremos allí en ese mismo sitio, en ese mismo programa y nos decimos que vamos a sortear. Pero bueno, está curiosillo, está bastante bien. Y nos vemos ahí, nos vemos mañana o en el directo. ¡Chao, chao! Gracias. 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 Gracias.